En este vídeo vamos a demostrar una propiedad de los números reales que nos será muy útil para demostrar que dos números son iguales. Por ejemplo, cuando tengamos que demostrar la unicidad del límite de las sucesiones convergentes. La forma de hacerlo, de demostrar que X es igual a Y, aquí lo tenemos, la forma de hacerlo es, tenemos que demostrar que X igual a Y, bastaría demostrar que X menos Y es menor o igual que Epsilon, sea quien sea el número positivo Epsilon. Es decir, que para cualquier número positivo Epsilon la diferencia la podemos hacer tan chica como queramos. Luego, los dos números X e Y tienen que ser iguales. Bien, pues vamos a empezar por el principio y empezamos, como siempre, importando la librería de los números reales y vamos a declarar X e Y como variable sobre números reales. Y vamos a introducir la notación de las barras verticales para representar el valor absoluto. Bien, en la demostración vamos a hacer uso fundamental, porque va a ser un corolario, de la propiedad que demostramos en el vídeo anterior. Es decir, es una propiedad que nos sirve para demostrar que un número es cero. ¿Qué significa que un número es cero? Pues que en valor absoluto, el número X, se puede hacer tan pequeño como quiera. Es decir, va a ser menor o igual que Epsilon para cualquier Epsilon positivo. Y la demostración, en fin, recuerdo cómo la hicimos, se basa fundamentalmente en la propiedad B, la densidad de los números reales. ¿Qué significa esa propiedad? Pues que si tengo dos números reales, a dos y a uno, de manera que a dos, que uno es menor igual que otro, y para cualquier número que sea mayor que el de la izquierda, tiene que ser menor igual que el de la derecha, es decir, lo que me está diciendo es que entre los dos números no hay ninguno. No hay ninguno que sea estrictamente mayor que el primero y estrictamente menor que el segundo. Entonces, los dos números tienen que ser iguales. Si no hay ninguno en medio, entonces es que son iguales. Bueno, y esa propiedad, digamos, de la densidad de los números reales, pues lo vamos a aplicar a cero y el valor absoluto de X. Ya sabemos, por la propiedad de que el cero va a ser siempre menor o igual que el valor absoluto de X. ¿Y qué es lo que dice la propiedad H? Pues la propiedad H lo que nos dice es que entre el cero y el valor absoluto de X no hay ninguno, porque cualquiera que sea mayor que cero tiene que ser menor o igual, vamos, tiene que ser mayor o igual que el X. Bien, pues aplicando esa propiedad ya tendríamos que el cero es igual, perdón, el valor absoluto de X es igual a cero. Ya que aquí el A2 es el que estaría el papel de cero y el A1 el valor absoluto de X. Entonces tendríamos el valor absoluto de X igual a cero. Y hay otra propiedad que si decir que el valor absoluto de X es igual a cero es equivalente a decir que X es cero. Es una equivalencia, nosotros solo necesitamos la implicación de izquierda o derecha y por eso es por lo que usamos el MP. ¿Veis que esta es la demostración? Bueno, en el vídeo anterior vimos también demostraciones más detalladas, aplicativas y declarativas, pero bueno, he dejado solo la funcional. ¿Veis que se entiende y en una línea? Y una vez que tengo la propiedad, pues le doy un nombre. A esta propiedad la voy a llamar cero de valor absoluto menor todo. Uso la adaptación de la nomenclatura que se usa en LEAN. Cero es la conclusión, digamos lo de cero igual a cero. El D separa la conclusión de las hipótesis. ¿Y la hipótesis qué es? Pues que el valor absoluto MN, el valor absoluto es menor o igual. En fin, le voy a poner menor o igual. Le voy a poner menor o igual que todos. Aquí. ¿Vale? Aquí le cambié el nombre y le voy a llamar menor o igual. Y aquí también le tengo que cambiar el nombre y ponerle menor o igual. ¿Vale? Eso es por poner un nombre igual. Menor o igual es lo mismo que LTE. Bien. Bien. En inglés. Bueno, pues una vez que esto lo tenemos, vamos a hacer la primera demostración. Bien. Vamos a hacerlo de manera aplicativa. Y tengo que demostrar que es igual a I. Si reescribo con el lema que me garantiza que A menos B es igual a cero es equivalente, es decir, que A igual a B, para demostrar que A igual a B bastaría demostrar que A menos B es igual a cero. Y quiero reescribir con este lema, pero de derecha a izquierda. En lugar de X igual a I, pues lo que me va a poner es X menos Y igual a cero. Reescribo y ya tengo la condición X menos Y igual a cero. Pero esta se demuestra usando el lema anterior y en lugar del X, ¿qué es lo que tengo que poner? Pues en lugar de X lo que tengo que poner simplemente es X menos Y. Y en lugar de I, ¿quién me garantiza esta condición? A ver, cuidado. Quien me garantiza la hipótesis, es decir, que para todo es X lo mayor que cero, X menos Y en valor absoluto es menor o igual que cero, es precisamente la hipótesis H. Bien, pues con eso ya tenemos la demostración. Este lema anterior, como decía, es un corolario del lema anterior que usaremos en el teorema siguiente. Y la demostración es inmediata, simplemente con estos dos lemas. Y estos dos lemas, bueno, podemos hacer todavía la demostración. Esta es una demostración con dos pasos de táctica. Lo podemos reducir a un término y nos quedaría simplemente de esta forma. Esto es lo que teníamos aquí y lo que tenemos que hacer es aplicar la parte derecha de la sucesión. Y en fin, y eso es todo. Y en el siguiente vídeo, pues ya veremos cómo se aplica lo que acabamos de ver en la propiedad de que el límite de las sucesiones convergentes es único. Y eso es todo por ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!